Claro, en realidad todos los conceptos son filosóficos. Los conceptos fundamentales son conceptos filosóficos. El concepto de materia, el concepto de energía, el concepto de forma, el concepto de cuerpo. Son conceptos metafísicos, son conceptos fundamentales. Como dice Heidegger, la ciencia no piensa. La ciencia no tiene como objeto de estudio a sus conceptos fundamentales. Cuando la ciencia piensa en sus conceptos fundamentales no está haciendo ciencia, está haciendo filosofía de la ciencia, o nociología, o epistemología, o metafísica. El concepto de persona es un concepto fundamental, por lo tanto es un concepto filosófico. Ya sea que yo diga que la persona humana es solo materia orgánica, es un concepto filosófico. Se llama materialismo filosófico. Si yo digo que la persona es el dualismo entre cuerpo y alma, estoy en el dualismo antropológico, y es un concepto filosófico. Si yo digo, el hombre es una cosa que piensa, que está accidentalmente unido a un cuerpo, estoy desarrollando un concepto filosófico. Si yo digo, el hombre es la unidad sustancial de cuerpo y alma, estoy desarrollando un concepto filosófico. Ahora, ¿por qué el concepto realista de Boesio es el más adecuado? ¿Por qué es el más consonante con la ciencia? Primero, porque el realismo supone una continuidad entre el conocimiento sensible y el conocimiento inteligible. Por otro lado, porque define al hombre por su realidad a posteriori, sustancia individual de naturaleza racional. Se conoce la naturaleza a partir de la operación en el individuo a través de su forma sustancial, que puede ser conocido a través del conocimiento sensible y abstraído a través del entendimiento agente. Pero son conceptos filosóficos.